Estamos de regreso en Francamente, Kenia Velázquez, y tenemos en la línea telefónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Al escritor Ignacio Padilla, que viene hoy a Salamanca, muy probablemente ya esté ahí para presentar su libro Fauces del Abismo. Ignacio, ¿nos escuchas? Sí, los escucho muy bien, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues platícanos un poco de Fauces del Abismo, que tú has definido como un bestiario. Pues sí, en realidad es una parte de un bestiario. Las Fauces del Abismo es un bestiario de tierra, para ser más concreto. La tradición, sobre todo medieval, era que un bestiario estuviese constituido por bestias de aire, de tierra, de mar y de fuego. Y pues yo un poco siguiendo mi proyecto cuentístico, en el que llevo trabajando ya 20 años, pues he publicado ahora esta parte de un bestiario que correspondería a los monstruos, a los animales, sobre todo de tierra. Y bueno, estos, ¿qué monstruos vienen en esto de los Fauces del Abismo? Pues en realidad se trata, o he procurado que sean animales, pues fantásticos, pero con una pata en la realidad. En América Latina tenemos una excepcional tradición cuentística, que no ha sido ajena a la zoología fantástica. Y con ello me refiero, pues desde luego al trabajo de Borges, al de Cortázar, al de Juan José Arreola. Y pues todos ellos un poquito son homenajeados con estos animales que en realidad son monstruos en la medida en que nos muestran. La etimología de la palabra monstruo es muy bonita porque eso es lo que hacen. Son espejos donde en realidad estamos reflejados los seres humanos con nuestros miedos y nuestros deseos. Entonces aquí hay una tortuga de la que se extrae una cierta sustancia que sirve precisamente para hacer espejos en la Venecia de Marco Polo. Hay un animal, un fotófago, un animal que come luz y que va arrasando algunas regiones de la Francia profunda en el siglo XVIII. Desde luego no faltan algunas descripciones de animales fantásticos en el tono de la crónica de Indias. Y hay algunos otros animales que yo mismo no podría describir con exactitud físicamente porque son sobre todo monstruos metafísicos, yo creo. Ignacio, hablarnos de Cuellar. Y haces algunas metáforas, ¿también nos sirve algo este bestiario para entender cuestiones, no sé, de la condición humana? Pues creo que eso es la literatura en general, digamos, todo personaje, y con ello me refiero desde los más conocidos como el Quijote, Fausto, la Celestina, Lazarillo de Tormes, hasta aquellos que estamos viendo en la literatura más reciente, son alegorías, son conjuntos de metáforas de la condición humana, porque si no lo fueran, no nos dirían nada, es decir, el lector no se sentiría atraído hacia ese abismo que es la literatura, es un abismo de metáforas, un juego de cajas chinas, un cuarto de espejos a donde nos metemos cada vez. Entonces, en este caso, en las fauces del abismo, pues se trata de animales, como en algunos otros casos, en algunos otros de mis libros de cuentos, han sido muñecas, en algunos otros han sido la idea de la fraternidad, los hermanos, los gemelos, y en otro volumen de esta serie de cuentos, pues han sido los viajes, pero todos, mientras estén vertidos en la literatura, son metáforas, sin duda, o espero que lo sean o consigan serlo de la condición humana. Y bueno, lo que he visto de las reseñas de las fauces del abismo es que elogian el uso del lenguaje que tú utilizas, que, bueno, tú has dicho que es un poco vintage. Pues, sí confieso que soy un maniático, un obsesivo del lenguaje, me gusta contar historias, soy un físico cuento, un contador, pero las historias se cuentan con palabras, y esas son las herramientas con las que comunicamos lo que queremos contar. Entonces, pues sí he procurado trabajar en ese mar inmenso de la lengua española, un poquito recuperando ciertos tonos. En este libro, las fauces del abismo, están reproducidos hasta cierto grado de verosimilitud el tono de la crónica de Indias, por otro lado, el Talmud, por otro lado, los relatos del budismo Zen. Y para eso he tenido que meterme en la lengua de Cervantes, para partir de ahí, y con elementos del español contemporáneo, pues construir un laberinto también de palabras, en cuyo centro está el monstruo, sin duda. Ignacio, y bueno, mientras tú haces este ejercicio literario, que sin duda no lo conozco, pero lo leeré con gusto, en la naturaleza y en el mundo conocemos, algunos animales están desapareciendo, al rato solamente los conoceremos por descripciones como las de ustedes. Bueno, claro, en realidad las descripciones estarán en la memoria, en efecto, en la memoria oral y en la memoria literaria, si bien yo creo que los animales de los bestiarios fantásticos en realidad reúnen pedazos de animales que existen, de animales que existieron y de animales que van a dejar de existir muy pronto. En el caso particular, el monstruo por excelencia, que es la ballena, es precisamente una de las especies más amenazadas. Hay que recordar, sin embargo, que finalmente la historia de la Tierra o del universo ha sido la extinción permanente y la generación también constante de animales viejos y su sustitución por animales nuevos. Ahora que ya encontraron agua en Marte, quizá ya podamos empezar a sembrar no solo nuevas especies vegetales, sino a generar nuevas especies animales. Por lo menos un nuevo bestiario marciano. Ahora Marte se ha convertido en la tabla raza, en la hoja en blanco de los autores de bestiarios de la NASA. Claro. Ictasi, bueno, platícanos qué pasará esta tarde en Salamanca. ¿Vas a leer algún fragmento de Fauces del Abismo? ¿Vas a compartir con tus lectores? Pues bueno, en realidad lo que quiero es mostrar a mis monstruos, compartir con quienes quieran asistir y con quienes se interesen por leerlos, mis miedos y mis deseos. Uno solo escribe sobre lo que tiene. Entonces, todos estos monstruos en estos nueve cuentos son parte de mis terrores, pero yo estoy seguro de que son parte también de los terrores y de los deseos de una amplia gama de posibles lectores. Entonces, pues sí, hoy con el apoyo de muy generoso y lúcido escritor gualjuatense Jaime Panqueva y por invitación de mi querida amiga de hace tantos años a Talazolorio, pues estaremos presentando las fases del abismo y compartiendo eso, mostrando monstruos. Bueno, ahí en Salamanca, en el Centro de las Artes. Bueno, para que todo el mundo pues acuda en Salamanca, en los lugares cercanos, a escuchar a Ignacio Padilla, ¿no? Bueno, firmarás también algunos libros, me imagino. Sí, bueno, claro que sí, desde luego aquellos que quieres así lo deseen, lo haré con mucho gusto. Y bueno, ya después tendremos aquí Jaime Panqueva, va a hacer una entrevista para Zona Franca con... Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Ignacio, por concedernos estos minutos. Mucho éxito en la tarde en esta presentación del libro Fausos del Abismo y en tu lectura. Al contrario, gracias a ustedes, espero que nos veamos pronto por allá. Será un gusto. Gracias, hasta luego. Buena tarde. Muy bien.